Vamos con ese temita de grabación Este servidor grabará hace un tiempito con Orquesta La Solución Y que ustedes han solicitado en las radios Muchísimas gracias Y eso dice, así Como pétalos de rosa Solo hablando de amor Lo que se estaba terminando Nadie hablaba más Solo Camilo y Randy Solo queríamos nosotros Aquel momento eternizar Y la noche Lloraba emocionada Hasta que el sol de madrugada Me obligó a decir adiós Como dice el cuadro Nuestro amor comenzó a vivir Vivirá mientras haya emoción Y podamos cantar esta suave canción Que bruta de corazón Que ya somos dos Que ya somos dos Cuántas cosas dicen Tus manos sobre el piano Tristes melodías Que en el aire van flotando Dicen que nadie la comprende Dicen que vive sin un sol Dicen que sola ya se siente Y que le falta amor Verdadero amor Ella está Ella está Con lágrimas en los ojos Porque lo escondió en el fondo De su soledad Ella está Con lágrimas en los ojos 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 Y que le falta amor Ella quiere ser una mujer Es que me lo aprendí Sí Qué difícil es Querer otra mujer Después que fuiste a mí Ya tanto tiempo Qué difícil es De nuevo recorrer Todos los rincones de mi vida Y que tú no estés Se lo sabe en el colito Como dice Nadie Nadie podrá Hacerme olvidar Las cosas dicen De nuestro amor Y todo lo que Vivimos juntos Los dos Nadie 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 Podrá Hacerme olvidar Que fuiste Mi amor Y tu recuerdo Dime Nadie Nadie Podrá Hacerme olvidar Que fuiste Mi amor Y tu recuerdo Y tu recuerdo Vive en mí Siempre Viven ¡Gracias! ¡Gracias!